...decisiva para los presupuestos de Aragón, Podemos sigue sin decidir si apoyará la propuesta del PSOE. Su Consejo Ciudadano ha decidido hoy por unanimidad que sólo lo harán si el ingreso aragonés de inserción se iguala al salario mínimo interprofesional. Instan a los socialistas a seguir hablando para encontrar una solución que decida el sentido definitivo del voto. Aumentar la cuantía económica del ingreso aragonés de inserción es, para Podemos, una condición necesaria para aprobar los presupuestos de 2016. Así lo han decidido los miembros del Consejo Ciudadano, quienes han reconocido que aunque hay enmiendas que no han salido adelante, ven necesario que el IAI se equipare al salario mínimo interprofesional. Es decir, que esa ayuda pase de los 421 euros a los 655 y piden a los socialistas más diálogo. Nos gustaría votar sí a estos presupuestos, pero la postura inmovilista, especialmente del grupo socialista, respecto a ciertas cuestiones que se han abordado ahí, no nos lo permite. Y creemos que no se puede hablar de que esa reducción de los salarios de altos cargos supone una merma en la dignificación de la vida política y estemos al mismo tiempo hablando de que esos 200 euros que proponemos para estas familias en grave riesgo de exclusión no son cruciales para la dignidad de su vida. Podemos exige un último esfuerzo al Ejecutivo Autonómico antes de que el martes estas cuentas se presenten en la Comisión de Hacienda y que tendrán que ser aprobadas en el Pleno que las Cortes celebrarán el próximo jueves. José Luis Soló, reelegido como presidente de Chuntaragón.